Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita, Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre En un momento de suelo, llegaron sin sentimiento y dolor Las que burlaban mi otra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, la cara de Dios Si allá de lo alto si a caso media No, 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 no. Vamos a ir. 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 Vamos a ir.